Es mi príncipe. ¿Un broche se ha caído? Es mi príncipe. Mi príncipe de los cuentos. Me pregunto si habré soñado al príncipe. Sobre todo porque nunca volví a verlo. Pero si guardo este broche, seguramente volverá. Seguramente algún día. Candy, el desayuno para los pequeños, por favor. Enseguida, hermana María. Perdiste esto, Candy. Gracias. Es mi amuleto de la buena suerte. Hace ya seis años que no veo a mi príncipe. Seis años. Bot, Jimmy y Tom se han ido. Yo soy la única que queda. Todas mis amigos de aquella época fueron adoptados. Ni el cielo ni el jardín han cambiado. Ni el viento ni la casa pony. Anda. La hermana María tampoco ha cambiado nada. Salvo que... Ha envejecido un poco. ¿Me escuchas, Candy? Baja enseguida. Sí, hermana María. Ups. Dios mío. ¿Quién diría que tiene doce años? La señorita pony quiere verte. Por fin alguien quiere tenerme. Quizás vayas a Lidwood. ¿Son ricos? Dime. Muy ricos, sí. ¡Hurra! ¡Yupi! Candy, escucha. No es lo que tú piensas, Candy. No estás adoptada. Señorita pony, aquí estoy. Hola. Es ella, señor Stewart. Candy, el señor busca a una dama de compañía. ¿Una dama de compañía? No... No voy a ser adoptada. Así que... No tendré ni un papá... Ni una mamá. Bien. Prepara tus cosas y nos vamos. ¿Qué de repente? ¿Se la lleva hoy? Voy a prepararme enseguida. Candy, mi pequeña. Espera. Voy a ayudarlo. Oh, Dios mío. Irse de pronto, caramba. Es necesario que despierte a todo el mundo. No puedes infringir la regla de la casa pony. Si debo partir más, vale que no diga nada. Eso me evitará llorar. Candy. Candy's White. Te doy este amuleto de buena suerte. Gracias, señorita pony. Gracias. Adiós, señorita pony. Adiós, hermana María. Díganle adiós a los pequeños por mí. Candy. 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 La hermana María tenía lágrimas en los ojos. Y la señorita pony se obligaba a mantenerse sonriente. Gracias por haberme cuidado estos doce años. No tengo que decir. Que la casa Pony no tiene los medios suficientes para cuidar a una chica de doce años. Adiós a la casa. Adiós a todo el mundo. Mi príncipe. Adiós todo el mundo. Mi linda colina. Señorita Pony, hermana María, les prometo ser feliz. Espero que no tenga mucha prisa. Llegaremos antes de la noche. ¿Es muy lejos? ¿Cómo es Elisa? Bueno, encantadora. En fin. Encantadora debe parecerse a Annie. Si necesita una dama de compañía debe de tener una salud frágil. Seré muy buena con ella. Señorita Candy. Señorita Candy. Llegaremos en unos minutos. La casa debe ser al lado del lago. ¡Qué suerte! Todas las propiedades del señor Andri son muy bellas. ¿El señor Andri? Todas estas tierras pertenecen al señor Andri. La familia Ligan es una rama de esa familia. Todos ellos son de Escocia. ¿De Escocia? ¿En serio? El traje de los escoceses. Siento que va a ocurrir algo maravilloso. Esta es la casa del señor Ligan. Señorita Candy. ¿Qué casa tan grande parece un cuento de hadas? Estoy segura que Elisa parece una princesa de un cuento de hadas. Es ella. Señor Daniel. La señorita Elisa. Elisa es ella. Es muy linda. Ah, eh, hola. Adiós. No necesito una dama de compañía. Ve a cambiarte. La señorita Ligan te espera. Llegas tarde, Stewart. ¿Estás bien, Candy? ¿Estás toda mojada? ¿Te caís en el lago? No, pero... Julia, enséñale su cuarto. Stewart. El coche. Así es. Aquí. ¿Dónde voy a vivir? Elisa y la señorita Ligan no son para nada lo que yo me esperaba. Este es tu cuarto. Cámbiate y baja rápido. ¿Mi cuarto? ¿Mi cuarto? No está nada mal este cuarto. Y además está amueblado. ¡Yupi! Es la primera vez que tengo mi propio cuarto. No me dejaré vencer por tan poca cosa. Daré mi primer paso hacia la felicidad. ¿Eh? Así que eres una... ¿Eres de un orfanato, sirvienta? Disculpa. Me estoy cambiando. Dime, ¿acaso me intentas ver? Ese sujeto no es muy simpático. Daniel Ligant. Es el hermano mayor de Elisa. ¿Quién querría ver a una sirvienta cambiándose? ¿Estudiarás y jugarás con mi hija? Mi pobre Elisa nunca ha tenido amigas. Ustedes tienen la misma edad, así que deben llevarse bien. Oh... Comerás con las criadas. Tienes suerte de no comer con ellos. No es agradable comer con ellos. Sabes, han cambiado de profesor 38 veces por Elisa. Al final decidieron buscar una dama de compañía en vez de un nuevo profesor. Esos chicos son malos, consentidos y malcriados. Eso no será fácil para ti. Tengo esa impresión. Ahí está. Oh, Dios mío, Candy. Ese jarrón era muy caro. Pequeña, idiota. Qué tonta. Discúlpeme, señorita. Ay... Espera un segundo. Podrías quitarle la pijama. Ya es mediodía. ¿Pijama? Ay... No tengo más que esto, ya que tú me ensuciaste toda mi ropa. No me tutees y dime, señorita. Oh, wow. Huele mal. Es verdad. Huele a orfanato. Puff, qué horror. Viste, viste su cabello, Elisa. Míralo. Mira esa melena. Nunca te lo cepillas. Déjame tranquila. Mamá. Candy ataca a Daniel. Niña sucia. Ay... Mamá. Candy. Mamá. Eres una malvada. ¿Qué le has hecho? Pero fue Daniel quien... ¿Te atreves a culparlo? No cenarás hoy. Sube a tu habitación. Mi mamá me pegó. Oh... No me imaginaba así las cosas. En la casa Pony soñaba con tener un papá y una mamá. Hermana María, señorita Pony. Me encantaría verlas de nuevo. Eres más linda. Cuando ríes que cuando lloras. Mi príncipe de la colina. No debo llorar. No se preocupe, hermana María, señorita Pony. No me dejaré vencer. Candy. Nos alegra haber recibido noticias tuyas. Esperamos que te vaya bien. Y seas feliz. ¿Qué es esto? ¿Una carta del orfanato? Regrésamelo. ¿Qué es esto? Oh... Es mío. Mira, Daniel. ¿Viste ese broche? Sí, es de plata. Regrésamelo, por favor. ¿De dónde lo robaste, sirvienta? ¿Robar? No, no. No, es mío. No se lo devuelvas, Daniel. Por supuesto. Ahora es mío. Regrésame. Regrésamelo. Ni hablar. ¿Qué tal si lo tiramos al lago? Qué buena idea, Daniel. Ah... No. En realidad son muy malos. Muy malvados. Regrésamelo. Regrésamelo. Santo cielo. Pero si está llorando. De acuerdo, pero con la condición de que nos ruegues de rodillas. Aquí está. Empieza a arrodillarte y a disculparte. Jejeje. Jejeje. Te quedarás sin cenar. Y te echarán. ¿Quién querría regresar a esa casa? Nunca regresaré. Hermana María, señorita Pony. No, no, no. Quiero regresar a la casa, Pony. No llores. Mi príncipe. ¿Príncipe? Dices cosas extrañas. Dices cosas extrañas. Es verdad que cuando lo conocí, él me dijo lo mismo. ¿Pero quién es él? ¿Es mi príncipe de la colina? Oh... No, no es posible. Han pasado más de seis años. Ah. Ups. Eres más linda cuando sonríes. ¿Lo sabías? Eres más linda cuando sonríes. Mi príncipe de la colina me dijo la misma cosa. Él tiene razón. No debo llorar. Contrólate, Candy. Ya no está aquí. ¿A dónde se fue? Se parece a mi broche. Está cerrado. ¿De quién es esta casa? Quizás él vive aquí. Si lloro de nuevo, puede ser que regrese. No lloraré más, te lo prometo. Pero regresa a verme. Aquí está la llorona. ¿Cuándo regresas al orfanato? Jejeje. Qué mal para ustedes, pero creo que me quedaré. Jejeje. Ya no me molesta que sean malos conmigo. Pueden molestarme todo lo que quieran. Ah. No parece nada. No parece para nada haber estado llorando. Estoy segura de que seguirán molestándome. Pero me importa poco. Me pregunto qué inventarán después. Jejeje. Parece mucho... Se parece mucho a mi príncipe. Tenía ojos muy dulces. Espero... Volver a verlo. No, Candy. Espera. Baja el fuego, Candy. Está bien. Vas por buen camino. Ahí está. Ten cuidado. Así es. Mira. Lo logré. Es su recompensa. Te tomaré como aprendiz cuando seas mayor. Mira bien, Candy. Para limpiar la mesa, hay que separar los platos y los cubiertos. Al echarle jabón hay que ir muy rápido. Mira bien cómo lo hago. Esto. Oh. Wow. La señora Ligan camina bien. Como una dama. ¿Ah? ¿Candy? Y, señorita Pony, hermana María, todas me están enseñando muchas cosas. He aprendido a hacer tortas, lavar platos y caminar como una gran dama. Ah, esa candinada la detiene. Y si la envías de regreso, mamá, siempre hay que seguirla, no hace más que tonterías. Necesitamos una dama de compañía. Pero no quiero a Candy. Podría servir como criada más adelante. ¿Va a ser una criada? ¡Qué bien! ¿Podrá ser la criada de Daniel y mía? Por supuesto, mi amor, si tú quieres, Elisa. Daniel, escucha algo genial. Mamá me dijo que más adelante Candy será nuestra criada. ¿Eh? No le daré ni un segundo de libertad. No podrá ser peor de lo que es ahora. Una criada, quizás no sea tan mal. De todas maneras, habría sido demasiado bueno si hubiera sido adoptada como Annie. Annie, ¿cómo estás? Debe estar muy feliz. Es una pena que esta reja siempre esté cerrada. Y no he visto más al chico. Intentemos otro camino, quizás. La puerta pequeña. ¡Qué bosque tan lindo! Hay muchos pájaros y animales. Todo es de piedra hasta el portal. Iré a ver por ahí. Hay de nuevo el mismo diseño que mi broche. Debe ser escocés. Stewart me dijo que todos estos terrenos pertenecen a la familia Andri. La familia Andri. Quizás mi príncipe tiene alguna relación con esa familia. Mi príncipe, su sonrisa y el viento que sopla sobre la colina de Pony. Si estuviera segura de volverlo a ver en este bosque. Espérame. Vine a buscarte. Oh, hay una puerta detrás de esa pequeña cascada. Otra vez el mismo diseño. Me pregunto si la casa es lo que está detrás de estos tres portales. Si ese es el caso, los que viven ahí deben ser más ricos que los ligan. Me pregunto por dónde entra. ¿Por ahí? No, no toques eso. ¡Auxilio! ¿Qué te pasa? Has estropeado mi siesta como te atreves a molestar a alguien que duerme apaciblemente en un bote. Oh, Dios, discúlpame. No te había visto. Yo, yo. En vez de disculparte, lánzame rápido una cuerda. ¿Una cuerda? Pero, ¿en dónde hay una cuerda? Hasta ahí llega por ahora. ¿Cómo la ven? 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 Gracias.